con 7.000 firmas que tenemos hasta ahora y creo que un poquito más para hacer un proyecto de ley donde los empresarios aparte de pagar la muerte de los obreros, vayan también a la cárcel como el fallecimiento de mi hijo no tiene ninguna carátula no pueden juzgarlo porque no hay, agarraron de una ley de Alemania de una ley de otro lado, entonces mi hijo lleva fallecido tres años por falta de seguridad en la empresa de la cerealera Vicentín y no puede ser juzgado con la ley que nosotros queremos que se haga en el Congreso de la Nación, nosotros peleamos por esa ley para que los obreros en sí tengan un juicio justo por la muerte porque ellos se adueñan de la vida de una persona y eso no tiene que ocurrir más, nosotros no queremos que pase más por eso estamos haciendo y luchando por la nueva ley que se haga y se presentó un proyecto donde pedimos que vayan a la cárcel aparte de pagar por la vida del obrero que muere porque ellos catiman en la seguridad, no le dan seguridad al obrero y el obrero así pierde la vida si la seguridad está pagada, no veo por qué ellas se lo embolsan en los bolsillos y no le dan la seguridad que corresponde cuando fallece mi hijo, ellos fueron a buscar seguridad usada no había un arné, no había una soga, no hay borcegos a los borcegos si se los compran se los descuentan del sueldo es una vergüenza yo pienso que acá, no solamente el intendente creo que todos somos cómplices de lo que está pasando lamentablemente tuvo que morir mi hijo pero acá se sabe que la empresa Vicentín es la empresa más obsoleta que hay en todo San Lorenzo todo lo viejo, todo lo podrido todo lo que no se pueda usar lo tiene Vicentín Vicentín no tiene ninguna seguridad para ningún trabajador lamento en el alma que mi hijo haya ido a trabajar ahí no se merecía la muerte que le dieron a esas personas y cuéntenos, ¿cómo fue que falleció él? porque me comentaba algo el señor Pereira pero no sé muy bien la historia bueno, la historia de mi hijo es así mi hijo consigue trabajo llevaba dos meses y diez días de trabajar en la empresa donde lo mandan a chusear, se dice, un silo una celda, no era un silo y lo mandan a trabajar al revés eso se tiene que hacer de abajo para arriba y lo mandan de arriba para abajo con siete personas más bueno, cuando uno abre la boquilla a él lo chupa el cereal y no se pudo agarrar de nada ni nadie lo pudo sacar mi hijo jugó 10 años al básquet que era grande como él era muy pesado cae otra persona con él cuando lo quiere agarrar pero esa persona se tira la boquilla porque hacía nueve años que trabajaba ahí sabía lo que hacía mi hijo no lo sabía entonces este señor que estuvo cuatro horas y media lo salvan porque le pasan suero le pasan oxígeno le pasan lo que sea y lo salvan y mi hijo se quedó en 20 minutos que lo sacan los muchachos falleció tenía 23 años hacía dos meses y diez días que estaba trabajando y yo pienso que a partir de esto el pedido de justicia cada vez se hace más fuerte lástima que la gente sigue sigue teniendo miedo y no sé a qué y no se involucra no se involucra es lo que hablábamos hoy usted fíjese una cosa que San Lorenzo no es el caso el primer caso de muerte de Ramiro porque si esto se hubiera dado a conocer en otro momento mi hijo ni siquiera pisa en esa empresa no necesitaba mi hijo tenía estudio era una persona idónea sabía inglés había terminado de estudiar quería seguir estudiando faltaba poquito para comprometerse se había comprado los anillos o sea que todos los sueños de él y los nuestros se quedaron adentro de esa celda no sé la matita donde ya no se tendría que usar más hubo otros antecedentes anteriores que se fueron ocultando porque si él no hubiera sabido no hubiera ido a trabajar por supuesto yo pienso que si la gente le diría lo que tenía que hacer él y que era peligroso yo la gente que tiene estudio la mayoría son los encargados los ingenieros el técnico en seguridad el encargado de planta son gente que ha estudiado que sabe lo que hacen los chicos y yo dicen traeme a alguien descartable si yo le puedo decir en su cara que su hijo es descartable no sé qué me haría usted yo pienso que es lo último decir que una persona es descartable por eso es la lucha nuestra llevamos tres años luchando y esto va a seguir hasta las últimas consecuencias no me importa lo que sea